Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están mi gente de YouTube? Muchísimas gracias por estar pendiente de los videos. Les traigo información acerca de lo que está pasando allá en el Congreso en Washington con todas estas propuestas y más que todo la que mucha gente está interesada en saber, la de los $1,200 dólares, si nos lo van a mandar o no. Ustedes saben de que a mí lo que me gusta es traerles mi opinión acerca de todo eso, lo que está pasando, yo leo mucho las noticias esas porque en la industria en la que yo me muevo, que es el bienes raíces, impacta, impacta para todos aquellos que son dueños de casa, para todos aquellos que tienen apartamentos, para todas aquellas personas que están rentando y que tal vez ahorita no tienen el dinero para poder pagar su renta. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Carlos Ventura, yo soy agente de bienes raíces, trabajo para el Century 21 y con estos videos lo que trato de hacer es de traerles información, mi opinión acerca de lo que está pasando con todas estas leyes que puede que nos afecten o que puede que nos beneficien también. Recuerda, si quieres comprar, refinanciar o vender tu casa, estoy para servirte acá en el Inland Empire, mi número de teléfono y mi dirección electrónica están allí en la pantalla, pero ahorita lo que vamos a hablar es acerca de esto de los $1,200 dólares y esta propuesta de que en realidad a muchos les alegra, les alegra ver de que tal vez nos manden otros $1,200 dólares más por quedarnos en casa, pero en realidad, y quiero ser sincero, y como les digo, esta es mi opinión personal acerca de lo que yo leo y lo que yo veo, esa ley no va para ningún lado, no creo en realidad de que vayan a aprobarla así como está escrita. La semana pasada y el fin de semana he estado pendiente de lo que es lo que dicen los republicanos allá en Washington. Y en todas las entrevistas donde hablan de ese tema, ninguno de ellos está de acuerdo y aún han habido un par de representantes demócratas también del Congreso de que tampoco ellos están de acuerdo y están conscientes de que esa ley vaya a pasar así como está. Recuerden de que no están hablando nada más de los $1,200 dólares que para personas mayores de 16 años. También están hablando de estimular a las personas que siguen en el desempleo y que están recibiendo $600 dólares aparte de lo que les tocaría del desempleo. Y ese punto ahí es algo de que los republicanos no están muy de acuerdo. Muchos de ellos han dicho, y hace un poco de sentido, sinceramente, si piensas bien, ellos no son bobos. Ellos saben de que hay mucha gente ahorita que está agarrando los beneficios del desempleo y con esos $600 dólares extra que les están dando, esta gente está ganando mucho más de lo que ganaba cuando estaba trabajando. Esa es una de las cosas. Esos $600 dólares que en esta propuesta va de que lo quieren extender hasta enero del próximo año. Eso es algo de que va a estar muy difícil de que la gente allí en el Congreso lo apruebe. Y siendo sinceros y siendo conscientes, o sea, yo creo también de que eso no le va a ayudar a la economía a poderse abrir al tiempo como ellos lo quieren abrir. Ahorita, así como están, muchas personas que se han quedado trabajando porque han sido negocios esenciales donde ellos trabajan, muchas personas que trabajan en los lugares donde preparan todos los equipos médicos y todo eso, son personas que trabajan por $15, $16 pesos la hora, muchos hasta por menos. Y a esas personas no les han dado ningún bonus extra, aparte de lo que es su sueldo. Y hay personas que están afuera en el desempleo que sí están ganando $900, $1,000 dólares a la semana, ya incluyendo lo que es el estímulo. Y ustedes saben, y yo creo que muchos de los que están viendo este video ahorita saben de qué es verdad. Y no está mal, o sea, son beneficios de que el gobierno los puso y es lo que es. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Estas compañías se han visto en la necesidad de empezar a llamar a los empleados que tuvieron que descansar, porque recuérdense que no toda la gente se quedó a trabajar en las compañías. Muchas de esas compañías tuvieron que seguir trabajando con el 50% de sus empleados. Pero ahorita que ellos están viendo de que la producción necesita más producción para poder dar abasto a todos sus compradores o los que necesiten, lo que vendan, o sus servicios, están empezando a llamar a esta gente que tuvieron que mandar el desempleo y no quieren regresar. No quieren regresar porque están ganando, están agarrando mucho más dinero ahorita en su casa, estando en su casa, que estar trabajando 40 horas en una compañía. Y no los culpo. O sea, es normal. Pero en el Congreso de los republicanos, la gente que está allá, tampoco es boba. O sea, ellos saben de qué eso está pasando. Y no van a extender ese beneficio hasta enero para que esta gente no regrese a trabajar. De lo que estaban hablando ahorita en el Congreso y en estas entrevistas era de estimular con 450 dólares a las personas que regresan a trabajar. Pero también tienen que acordarse de las personas que han quedado trabajando. Y a ellos tampoco no los pueden dejar afuera. Ha sido injusto lo que han hecho dejar trabajar a todas estas personas con su sueldo normal y a los que mandaron a descansar les han estado dando mucho más de lo que ellos hacían cuando estaban trabajando. No fue proporcional a aquello de que, ok, todos van a necesitar. Porque todas estas personas que han estado trabajando han estado arriesgando su vida. ¿Me entienden? Y han estado trabajando bajo un estrés fuerte porque han tenido que usar medidas de seguridad, de protección y todo eso. Y no es fácil andar trabajando y pensando, hey, me puedo infectar acá en la compañía y tal vez tengo hijos en la casa o tengo a mi mamá o a mi papá que son ancianos y que tal vez no puedan resistir una enfermedad como esta. Así que todo eso ellos lo tienen que pensar bien y cómo van a estimular la economía del país. Pero no pueden dejar afuera a la gente de que está trabajando y también a los que estimular, premiar a aquellos de que regresen a trabajar. Así que como les dije al principio, esa es mi humilde opinión. Si te gusta el contenido del video, te pido de que me regales un like. Si no te has suscrito al canal, que lo puedas hacer ahorita y nada más clickeando la palabra subscribe. Eso me ayuda a mí a poder, a poderme comunicar con más personas que tal vez les pueda ayudar el contenido de los videos. Un saludo para todas las personas allá en El Salvador. Vamos a seguir hablando. Un día de esto vamos a hacer un video, como les dije la vez pasada. Este, acerca de cómo podemos hacer para nosotros también poder ayudar a tener mejores representantes y que tengamos un mejor gobierno local o representantes también en la Asamblea Legislativa allá en El Salvador. Eso va a ser en otro video más adelante, pero por ahorita un saludo a todos aquellos emprendedores que en El Salvador, que están tratando la manera de improvisar, de hacer cosas nuevas, cosas diferentes para poder salir adelante. Recuerden de que después que pase todo esto, que ya los dejen salir a la calle, no van a regresar a una vida normal así como ustedes pensaban que era normal antes. Ahora va a ser diferente. Así es que más vale de que ya empiecen a acostumbrarse y a buscar la forma de hacer negocios de diferente manera. Recuerda, si eres salvadoreño, vives acá en Estados Unidos, suscríbete al canal. Yo soy salvadoreño también, igual que tú, y estoy en este negocio. Y si en algo te puedo ayudar, en bienes raíces, estoy para servirte. Cualquier consulta, no importa si te puedo ayudar yo personalmente o no te puedo ayudar, estoy a la orden. Un saludo, lo quiero mucho, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!